Hoy vamos a iniciar una pequeña serie basada en el capítulo 16, como dice el pastor Sergio, una porción muy conocida, tenemos hoy una porción muy conocida y acerca del Espíritu Santo. En el capítulo 16, Gloria a Dios. Al hermano Henry le había pedido que le diéramos desde el 6, pero en este momento tengo directriz de iniciar desde el versículo 1. ¿Están ya listos hermanos? Capítulo 16 Versículo 1 Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Entonces, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Más os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¡Gloria a Dios! Prepara, amado Dios, nuestros corazones. Para que tu palabra encuentre cabida, Señor. Señor, todo aquello que estorba, todo aquello que no es tuyo, hazlo a un lado. Y que tu nombre, Señor, solo tu nombre pueda ser exaltado y glorificado en esta noche. Amado Dios, toma control de nuestras mentes y de nuestro ser. Lo pedimos en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y Amén. Siéntese, por favor. En realidad, en el versículo que vamos a estar meditando estos, creo, tres próximos miércoles, es cuando nuestro Señor dice, y cuando Él venga, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, para que entendamos la porción de hoy, que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, estas palabras forman parte de aquel discurso que el Señor da, que comienza desde el capítulo 14 y abarca el capítulo 15, 16 y termina en el 17. Estamos hablando de cuatro capítulos completos, donde el Señor va a dar la grandiosa promesa, la grandiosa promesa de enviar al Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿A quién, por qué el Señor va a hablar de esta promesa? ¿Cuál es la razón, la causa por la cual el Señor da este extenso discurso, donde habla de la grandiosa promesa? Porque nuestro Señor les está hablando a los llorosos y afligidos discípulos. A ellos les está hablando, a unos discípulos que están llorosos y que están afligidos. ¿Por qué están llorosos y por qué están afligidos? Porque Él les está diciendo que se va, que el momento de su partida se acercaba, de que el Hijo del Hombre iba primeramente para ser levantado en la cruz, ser alzado en la cruz y luego ser alzado en el cielo. Entonces, el Señor les está diciendo, ya me voy. Primeramente voy a ser alzado en la cruz, pero yo no me voy a quedar en la cruz, porque después seré alzado hasta el cielo. Ahora, yo quiero que ustedes hoy esto no lo entenderíamos si no ahondamos en las Escrituras. Porque Jesús, como sumo sacerdote, como sumo sacerdote, porque en Cristo se cumplen tres ministerios, como rey, como profeta y como sacerdote. El triple ministerio de nuestro Señor. Pero Jesús, como sumo sacerdote, había sido misericordioso con sus discípulos. Así como lo es con nosotros. El Señor es misericordioso con nosotros. Durante todo el tiempo que Él habitó entre ellos, y que le vamos a llamar de todo el tiempo que Él habitó en el tabernáculo terrenal, en su tabernáculo terrenal, es decir, en su cuerpo aquí en la tierra. Es probable que ustedes nunca han considerado esta verdad, pero Él tuvo compasión de sus discípulos cuando se encontraban enfermos. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, hoy su mente puede viajar hace dos mil años atrás y quizás ver a Pedro o ver a Andrés, a Natanael, a Bartolomé, a Judas, a Felipe, etcétera, con alguna enfermedad? ¿Y qué hacía el Señor cuando los veía enfermos? ¿O creen ustedes que ellos no se enfermaban? Claro que se enfermaban. Así como nosotros que nos enfermábamos. Pero el Señor había sido compasivo con ellos. De tal manera que viniera la enfermedad que viniera, no había preocupación para ellos mientras el maestro de Galilea estuviera ahí con ellos. El médico de médicos estaba con ellos. Así que que viniera la peste, que viniera la infección, que viniera que les dijeran que tenés esta enfermedad, ¿de qué se preocupaban si Jesús estaba con ellos? Eso está como que si nosotros fuéramos verdaderos creyentes hoy, ¿de qué nos vamos a preocupar de lo que los doctores digan? Antier vino un lindo hermano que lo aprecio mucho, llegó con tristeza conmigo, me dijo malas noticias. Y yo estaba bien tranquilo trabajando cuando hice bad news, bad news, que le digo, ¿cuáles son las malas noticias? ¿Qué dicen que tengo cáncer? Y esa es la gran mala noticia. Y se me quedó viendo espantado cuando yo le digo, y esa es la gran mala noticia. Número uno, ¿quién la está diciendo? ¿Quién la está diciendo? El doctor. ¿Y quién es el doctor? No importa lo que el doctor diga, lo que la medicina diga, usted en el cielo tiene un Cristo que todo lo puede. Para nosotros no hay malas noticias. Recuerden lo que la Biblia dice, que todas las cosas ayudan para bien para nosotros. Así que olvídese, para nosotros no hay malas noticias. Dios simplemente está trabajando en nuestras vidas. Dios sigue trabajando en nuestras vidas. No hay malas noticias. Aleluya. Así que el Señor era compasivo. Yo quiero que ustedes entiendan que el Señor sigue siendo compasivo. El Señor sigue siendo compasivo. Así como fue con Pedro, así como fue con la suegra de Pedro, la Biblia, los evangelios no registran que el Señor sanara a sus apóstoles, que el Señor sanara a sus discípulos. Pero de plano yo creo que sí lo hizo. Que era compasivo con sus discípulos. Entonces, ¿pero qué más diríamos de él? Aleluya. No solamente era compasivo en sus enfermedades, pero también el Señor respondió por ellos. cuando ellos eran asaltados por los enemigos, por los fariseos, por los escribas y ponían en aprietos a los apóstoles, el Señor sacaba el pecho y respondía por él. Cuando venían y decían, ¿por qué tus discípulos no se lavan más malo? Ustedes no contesten, mijitos míos. Yo voy a contestar por ustedes. ¿Por qué tus discípulos no hay una? Ustedes no contesten, amiguitos. Yo voy a contestar por ustedes. ¿Por qué tus discípulos se espigan en el día de reposo? Ustedes no contesten, yo le voy a responder a estos animales porque ustedes hacen eso. El Señor respondía por él. Y quiero que entiendan que el Señor sigue respondiendo por nosotros. Inclusive, hay una parte de la Biblia donde Él dice, ustedes no tienen que hablar, quédense callados, que yo voy a responder por ustedes. Aleluya. Pero no solamente eso, sino que cuando los discípulos estaban errados, equivocados, los puso en el camino correcto. Muchas veces, ellos estaban equivocados, al igual que usted o al igual que yo. Pero solamente se dejan ubicar los que son discípulos. Solamente se dejan enderezar y cuando ellos estaban incorrectos, el Señor los puso en el camino correcto. Ya sea en principio o en práctica. Porque recordémonos que una cosa son los principios y otra cosa es la práctica. Y algunas veces ellos estaban equivocados en principio, es decir, en letra, en teoría, y el Señor los ubicaba. Ustedes están equivocados. Pero otras veces, como por ejemplo, cuando vinieron y le preguntaron en el caso que tenemos del ciego, ¿Quién pecó maestro? Estos sus padres para que naciera ciego. El Señor los puso correctamente porque estaban usando un principio equivocado. Y el Señor los ubicó. Entonces, así que ya sea en principio o en práctica, el Señor ubicaba a sus discípulos. Pero no solamente eso, también Él no no los llama, escucha bien lo que voy a decir, no los llama ni los usó como sirvientes, sino como amigos. Este este es el maestro, no los usa como sirvientes, como criados, sino le llaman amigos. Y no solamente eso, les reveló secretos de vez en cuando. Secretos que a nadie más le revelaba. A otro lo dejaba ahí con la cabeza enmarañada, sin comprender ni entender. A otros les hablaba en parábolas, pero a ustedes les he estado entender los secretos del reino de los cielos, les decía. En otras palabras, yo le doy gracias a Dios por eso. Porque así como lo hizo con sus apóstoles, lo hace con nosotros. Que les abría el entendimiento para que pudieran comprender las escrituras, para que no quedaran cabezones. Aleluya. Porque si el Señor no abre nuestro entendimiento, vamos a quedar cabezones y vamos a andar brincando de iglesia en iglesia porque jamás vamos a entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. solamente aquellos a los que Él quiere, porque aquí voy a entrar más adelante en eso, Dios es soberano y como soberano Él hace lo que Él quiere, donde Él quiere, como Él quiere y con el que Él quiere. Es decir, al que Dios quiere le abre el entendimiento y al que Dios no quiere nunca le va a abrir el entendimiento y seguirá topado de la cabeza toda la vida. Sin entender por qué ni nada, no lo va a entender nunca porque Dios no le ha abierto el entendimiento y van a observar ustedes que a sus apóstoles el Señor les abrió y les decía a ustedes les he dado que les abra el entendimiento a ustedes les he dado que tengan el entendimiento si no tuvieran el entendimiento abierto no estuvieran en esta noche aquí alabando y glorificando el nombre del Señor no solamente abrirles el entendimiento para que pudieran comprender las escrituras pero el Señor les explicaba misterios ocultos que otros se quedaban en la luna otros se quedaban en la luna y el Señor a ellos se los explicaba aparte de decir miren la semilla es esto la cizaña es esto el trigo es esto aquellos no los explicaba aquellos que quiso decir que nos quiso decir con esto que nos quiso y a los apóstoles se los explicaba aleluya pero hay algo más que llama la atención del Señor todo lo que está haciendo con su discípulo todo lo que está haciendo con su discípulo porque el Señor vino un momento que va a condescender tanto con ellos que hasta les va a lavar los pies le va a lavar los pies es decir mientras el Señor andaba con ellos como que no había de qué preocuparse en el que momento llegan y no tienen para pagar los impuestos y el Señor le dice a Pedro ve y sácate un pescado ábrele ahí la boca y ahí vas a encontrar el dinero necesario que necesitamos pagar porque como estamos en esta tierra necesitamos pagar el impuesto y Pedro fue sacó es decir andando con el Señor de que se preocupaban que tenían hambre el Señor multiplicaba los panes y los peces que venían tempestades el Señor calmaba las tempestades si alguien se moría el Señor lo resucitaba diga gloria a Dios hermano por eso el pensamiento de separación de tan querido comprensivo maravilloso y amoroso maestro no era fácil aceptar que el maestro le dice que se va que los deja aleluya es decir cuando una persona mala y todos los malos son feos cuando una persona mala se aleja de uno como les digo hasta uno le dice ¿sabe qué? te ayuda a empacar pero cuando una persona buena se está yendo de uno ahí la cosa cambia ahí entra una crisis una crisis el estómago se revuelve Dios mío porque es una persona que amorosa así como el Señor que había sido amoroso comprensivo maravilloso Dios ¿quién lo había hecho por ellos? y ahora le dice que se va y no se va por un día no se va por una semana sino que se va por un tiempo no para siempre por un tiempo por un tiempo largo que va a regresar les ha prometido que va a regresar no le dice me voy para siempre ya no me van a volver a ver si me van a volver a ver porque me voy me voy pero voy a regresar de nuevo voy a prepararles un lugar para que donde yo estoy ustedes también estén y hasta después que les prepare el lugar voy a venir hasta entonces voy a venir y me lo voy a llevar esa es la promesa para la iglesia que el Señor los va a llevar los va a sacar de este mundo mal aleluya entonces esto fue era tremendo debió haberles a ellos afectado emocionalmente estaban sumamente tristes quiero que ustedes se acuerden por un momento que después de que el Señor multiplicó los panes y los peces se acuerdan ustedes de eso del capítulo 6 del evangelio de San Juan y cuando el Señor multiplicó los panes y los peces dice que el Señor prácticamente obligó a los discípulos a cruzar al otro lado del lado a meterse a la barra y ellos no querían dejarlos pero el Señor necesitaba subir al monte al monte y los obligó prácticamente los obligó váyanse váyanse ustedes pero ellos no querían no querían ellos no querían estar sin su maestro esto es interesante ellos eran como ustedes miércoles estuvieron el lunes aquí en la reunión de líderes están hoy miércoles y si Dios permite mañana van a estar en las reuniones familiares iban a estar el viernes iban a estar el sábado iban a estar el domingo es decir todos los días metidos en lo que es la obra del Señor se deleitaban estar con el Señor disfrutaban estar con el Señor humanamente hablado hay personas que uno nunca quisiera que se separaran de uno que estén todo el tiempo ahí con uno porque uno se siente feliz se siente no sé pero hay otras personas que uno dice ya se va ya se va ya se va hasta abriendo la puerta todavía están platicando y uno abriendo la puerta porque quiere que se salga ya no quiere ya no quiere ya no quiere entonces ellos no el Señor tiene que obligarlos prácticamente a entrar en la barca e irse y ellos por supuesto iban todos tristes porque no querían separarse del Señor porque no se querían separar del Señor porque estando con el Señor tenían seguridad y lo tenían todo al igual que ustedes si nosotros estamos con Cristo tenemos seguridad y lo tenemos todo ahora si por un día se sintieron tristes por un día cuanto más solo que le dicen que se va por un largo periodo de tiempo pero no solamente eso sino que el Señor dice cuando yo me vaya de una vez le voy a decir que le va a pasar los fariseos los van a expulsar de las sinagogas los van a sacar del pelo de las sinagogas el Señor se los está advirtiendo a los apóstoles y quiero que entiendan que yo ya no voy a estar físicamente ahí con ustedes hermano margarista no solamente los van a sacar de las sinagogas hay dejen que lo que se han desvelado que descanse no hay problema la palabra los está arrullando no solamente los van a expulsar de las sinagogas no se preocupen tienen derecho a descansar si no descansan en la casa por lo menos aquí en la iglesia del Señor vienen a descansar ¿verdad? dice aleluya bueno sigo entonces no solamente los van a expulsar de las sinagogas sino que cuando los maten cuando los maten pensarán que le están haciendo un favor a Dios un evangélico menos gracias Señor apuntame y me das allá en el cielo mi corona por este evangélico que me tiro aquí en la tierra así que el Señor le está diciendo y más adelante le va a decir otras cosas que si a mí me han perseguido a ustedes los van a perseguir que si a mí me han insultado a ustedes los van a insultar que si a mí me han calumniado a ustedes los van a calumniar que si me han dicho que soy que tengo el diablo y ustedes van a decir que tienen los miles de diablos etcétera etcétera aleluya en el mundo tendréis aflicción pero confiar yo he vencido el mundo estas son las palabras que el Señor me está diciendo a sus discípulos llorosos y afligidos aleluya aleluya así que no es de extrañar lo que el Señor dice en el versículo 6 y lo voy a decir en la versión anterior porque dice tristeza ha henchido vuestro corazón en la versión moderna en la versión 60 dice tristeza ha llenado vuestro corazón por las cosas que les he dicho por las cosas que les he dicho cuáles cosas que les he dicho que me voy por las cosas que les he dicho que los fariseos los van a expulsar por las cosas que les he dicho que los van hasta matar tristeza ha llenado el corazón de ustedes porque les digo que me voy y que cuando ustedes estén en esos aprietos yo ya no voy a estar allí físicamente con ustedes aleluya la expresión es muy enfática porque lo que está diciendo la palabra la porción de hoy que estaban llenos de tristeza llenos de preocupación así como cuando se le hace a uno una pelota que a uno cuando uno está preocupado y que siente hasta un dolor aquí en el pecho terrible así estaban los discípulos que se veían que ya se reventaban de la preocupación que estallaban de la preocupación entonces el Señor para consolarlos reconciliarlos de ese triste estado es que nuestro querido y compasivo redentor aleluya les muestra la necesidad en la que se encontraban de dejarlos en otras palabras es necesario que yo los deje es necesario que los deje no es que los estoy dejando porque estoy enojado con ustedes no es que los estoy dejando porque ustedes son malos no, no es necesario que los deje eso es lo que voy hoy a enfocarme es necesario que me vaya es decir al estar aquí al estar con ustedes no es beneficioso que yo me quede con ustedes no es bueno que me quede con ustedes es necesario es beneficioso para ustedes que me vaya saben por qué porque si Jesús estuviese hoy físicamente Él estaría nada más en un solo lugar en un solo lugar y todos los demás creyentes en todas las partes es decir estarían sin Jesús pero hoy a través del Espíritu Santo Jesús está en todas partes en este momento que nosotros decimos Jesús está aquí pero en realidad es el Espíritu Santo el que está aquí nosotros siempre hablamos mal así como cuando vamos Señor Jesús sáname y Jesús claramente dijo no me pidan a mí pídale al Padre y nosotros somos chuecos porque no leemos la Biblia dijo Jesús pídale al Padre en mi nombre den gracias y yo lo voy a hacer pero cuantas veces escuchamos a alguien orando Señor Jesús sáname Señor Jesús dame trabajo Señor Jesús dame un hijo si no queda embarazada y lo que tiene que hacer es orarle al Padre y pedirlo en el nombre de Jesús y darle gracias porque Dios se complace del que cree entonces Jesús nosotros decimos Jesús está aquí pero quien está es el Espíritu Santo pero si ustedes me han visto a mí han visto al Padre y si han visto al Padre me han visto a mí si el Espíritu Santo está aquí Jesús está aquí y si Jesús está aquí el Espíritu Santo está aquí y el Padre está aquí así que sin embargo dijo Jesús le voy a decir una verdad le voy a decir una verdad yo nunca le he dicho nunca le he dicho a ustedes una mentira dijo Jesús yo siempre les he hablado con la verdad y la verdad es que es conveniente para ustedes que me vaya es conveniente para ustedes que me vaya como había dicho aleluya a sus queridos discípulos no es que estoy enojado por ustedes no es por el bien de ustedes para el beneficio de ustedes que yo me vaya porque si yo me fuera y si yo no muriera en la cruz no habría salvación de pecados no habría perdón de pecados porque es por la sangre que yo voy a derramar en esa cruz que ustedes van a tener el perdón de pecados pero no solamente eso quiero que ustedes entiendan que después de que me maten que me crucifiquen yo me levantaré de nuevo para que ustedes sean justificados justificados por el sacrificio de Cristo pero no solamente eso es necesario que yo suba y esté a la diestra de mi padre en su trono para que esté intercediendo por ustedes todos los días aleluya así que cuando yo llegue allá donde mi padre le voy a enviar el confortador no el confortador en la versión antigua me gusta más la versión antigua que en vez de usar la palabra consolador usa la palabra confortador y sabe por qué porque me doy a la tarea de investigar el significado de cada palabra y no estoy diciendo que el Espíritu Santo no es consolador claro que si lo es pero la palabra que se traduce en Juan en las versiones anteriores a la 1909 y a la 1960 era la palabra confortador 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 la palabra consolador tiene que ver con alguien que se siente triste y que él viene a consolar al que está triste pero la palabra confortador implica alguien que no solamente está triste pero que está débil que anda arrastrando los caites que a puras penas se mueve ya y el Señor viene a confortar el Espíritu Santo es confortador el Espíritu Santo es confortador es decir se acuerdan ustedes del mensaje del viernes el mensaje del viernes cuando dice Pablo le doy gracias al que me tuvo por fiel y me fortaleció poniéndome en el ministerio hoy hablaba con un amigo mío y le digo si no fuera por ese fortalecimiento yo no estuviera ya como pastor si no fuera por ese fortalecimiento muchos de los pastores estarían que por unos años y luego se rendirían porque el trabajo es demasiado duro demasiado pesado es decir cuando alguien toma en serio lo que es el llamado pero le doy gracias a aquel que me tuvo por fiel y me fortaleció es decir le damos gracias al Espíritu Santo que nos fortalece que nos conforta por eso les voy a prohibir que me corrijan cuando digo una palabra porque sé lo que estoy diciendo confortador le voy a enviar el confortador aleluya el Espíritu Santo el Espíritu Santo interesante eso no le voy a enviar el confortador al Espíritu Santo que no podría venir a ustedes si yo no me voy eso es lo que Jesús está diciendo no puede venir a ustedes si yo no me voy tengo que irme para que el venga tengo que irme para que el venga esto estaría todavía más profundo cuando yo aplico que mientras yo soy el boss el chief en mí él no puede estar en mí ¿entendió? él tiene yo tengo que desaparecer para que él aparezca utilice las dos manos hermano José para aplaudir hermano José aplauda para las dos manos para que se goce usted también entonces conviene que me vaya yo me voy y cuando me vaya se lo voy a enviar se lo voy a enviar interesante oiga en otras palabras es una pérdida que yo me vaya dice Jesús sino que es una ganancia para ustedes porque vamos a salir de este lugar y donde quiera que vayamos el espíritu va con nosotros y otras palabras cuando Jesús dijo eh aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo lo que estaba diciendo es le voy a mandar a alguien no importa donde vivas no importa donde estés y no importa lo que estés pasando Él va a estar con ustedes en los momentos de alegría y en los momentos de tristeza cuando hay dinero cuando no hay dinero cuando estamos saludables cuando estamos enfermos Él va a estar con nosotros el espíritu santo yo debo conocer al espíritu santo usted debe conocer más del espíritu santo porque cuando usted llegue a conocer al espíritu santo usted no se va a derrumbar como hoy se derrumba usted no va a actuar como hoy actúa cuando usted conozca que el espíritu duerme donde usted duerme se levanta donde usted se levanta come donde usted come camina donde usted camina ahí va el espíritu santo aleluya aleluya el espíritu no solamente está en nosotros pero el espíritu está sobre nosotros y el espíritu está alrededor de nosotros esto es maravilloso saberlo aleluya y que dijo el señor cuando él venga cuando él venga que dice hermano Maravita cuando él venga convencerá a quien va a convencer al mundo de pecado de justicia y de juicio entonces no hay ninguna duda que la persona referida a la porción bíblica de hoy es el confortador que está hablando del confortador que está hablando del espíritu santo es decir si los testigos de Jehová quieren buscarle otra interpretación es cosa de ellos al fin ya sabemos que es una secta falsa pero que se está refiriendo al confortador al espíritu santo y a la promesa quiero que escuchen esta parte que primeramente es dada a los apóstoles porque el señor a quien le está hablando ahí a los apóstoles y que se cumplió cuando la promesa que el espíritu santo iba a venir sobre ellos cuando se cumplió en el día del pentecostés cuando el espíritu como un viento recio sopló sobre ellos y como aspas de fuego se colocaron sobre sus cabezas y empezaron a hablar en otras lenguas y alabaron y glorificaron el nombre del señor pero no solamente sino que en ese momento cuando aquellos que estaban oyendo y viendo lo que pasaba en el pentecostés empezaron a decir y esto que es es decir están borrachos o que porque eran las nueve de la mañana y estaban ellos con aquella tremenda algarabilla entonces viene Pedro en ese momento se levanta y le dice no estamos borrachos este es el cumplimiento de la profecía de Joel capítulo 2 este es el cumplimiento y entonces viene y Pedro empieza a hablar empieza a predicar Pedro y que sucedió que sucedió que mientras Pedro estaba predicando el Espíritu Santo estaba confugiendo a tres mil personas mientras Pedro predicaba mientras la palabra estaba siendo predicada aquellos pecadores que estaban ahí no entendían pero empezaron a llorar empezaron a sentir algo en su interior que terminaron diciendo varones que debemos de hacer para ser salvos que debemos de hacer y Pedro le dijo arrepentidos conviértanse bautícense para que vengan el perdón de pecados en el nombre de Jesús y reciban la promesa ustedes pueden entender que si Pedro hubiese hablado él no iba a haber ese compungimiento de Espíritu y convencimiento del pecado entiéndase que lo que estoy diciendo lo que trato de decirles la idea es que es el Espíritu mientras se predica la palabra es el Espíritu el que convence del pecado es el Espíritu alabado sea Dios pero los apóstoles nada más eran los representantes del cuerpo de Cristo que en la iglesia entonces cuando el Señor le está hablando a los apóstoles en ese día jueves mientras el Señor le está hablando a ellos el Señor nos estaba hablando también a nosotros y no solamente nos estaba hablando también a nosotros sino que le estaba hablando a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y a tant y a cuantos el Señor llamara que la promesa también es para ellos la promesa no solamente era para los apóstoles la promesa no solamente era para los 120 la promesa era para todos los que creyeran en Él para vosotros para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos es probable que ahora cuando vemos a los caballos que tenemos de hijos descendientes nuestros pensamos que esa promesa no se va a cumplir pero se va a cumplir usted no sabe cuando pero se va a cumplir y esos que hoy vemos tan mal en sus pasos después son los que más levantan en alto el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo entonces lo que quiero hoy dejar claro en esta noche en esta primera introducción de este mensaje es mostrarles la manera en que el Espíritu Santo trabaja en los corazones los corazones de aquellos que a través de su gracia son hechos pasos de misericordia vasos de misericordia porque a través de su gracia nosotros hemos sido hechos pasos de misericordia entiéndase vasos de misericordia que nosotros somos pasos donde el Señor deposita cada día de su misericordia vasos de misericordia a los cuales el Señor trasladó de la oscuridad de las tinieblas del reino de la oscuridad del reino de las tinieblas al reino de la luz de su amado Hijo Jesucristo ahora esta parte no se mantiene porque así como Dios el Padre es un agente soberano que Él escoge para que sean sus hijos los que Él quiere los que Él quiere y nadie lo puede obligar porque Él es un agente soberano de igual manera el Espíritu Santo es un agente soberano así que por ejemplo alguien no puede reclamar porque el Espíritu no trata conmigo porque el Espíritu no me da porque aquel le da y a mí no me da porque el Espíritu usa más aquel y a mí no porque cuando aquel predica las almas se convierten el Espíritu trabaja en los corazones de los pecadores porque no es el predicador sino el Espíritu pero porque el Espíritu respalda el ministerio de aquel y lo respalda a mí se te olvida que el Espíritu es soberano el Espíritu es soberano es un agente soberano y como agente soberano él va a hacer su trabajo donde él quiera y como él quiera estamos yendo queridos hermanos entonces donde quiera y cuando quiera y con los que él quiera con los que él quiera y como él quiera lejos esté de mí de confinar al Espíritu a un modo o método que yo establezca que sólo así va a operar yo no soy para mandar al Espíritu yo no puedo confinar al Espíritu y yo hablo de que hay una variedad santa como el Espíritu opera en cada persona lo único que yo tengo que saber es que esa variedad santa esté respaldada con la palabra del Señor pero el Espíritu no va a tratar con todos de igual manera es de Dios por ejemplo hay predicadores que desde que entran como que entran como que son metralletes yo tengo un amigo mío Francisco Cedeño de la República Dominicana hermano Cedeño desde que entra entra con una porción de la Biblia que se sabe varias porciones de la Biblia largas capítulos y quien ha creído nuestro anuncio y como para un que fue levantado y que empieza a levantar los cedeños papá y antes cuando estaba joven así predicaba durante los 40 45 minutos como que era metralleta que no se entendía prácticamente lo que decía ahora ya viejo entra con una metralleta y termina como pistolita entonces así que uno desde que entra entran así con patada al pecho y luego se van como que la gasolina se le va quedando se le va quedando en cambio hay otros que comienzan así calmados como que usted dice hoy como que no va a haber mucha y cuando viene a terminar son unas bombas tremendas en las manos del Señor Dios lo usa poderosamente entonces hay de han visto la manera por ejemplo al Pastor Sergio la porción la porción que vamos a leer el día de hoy la porción muy conocida de todos su estilo que lo aprendió de su maestro el Pastor Fuente Marteco Ríos o Tonya Ríos lo aprendió y así predicaba bueno van a ver ustedes algún mensaje la porción la porción de hoy así y en cambio por ejemplo a mi me encanta Charles Stanley su modo de predicar y enseñar que va metiendo la cuchilla así suavecito pero va cortando parejo porque el molino del Señor muele despacio pero muele fino David Wilkerson son variedades que Dios mío predican así es decir hay una variedad Dios no puede tener a todos como cortados de la misma manera hay variedad y el Señor eso es lo lindo esa santa variedad santa variedad esta iglesia le debemos de dar gloria a Dios que hay una santa variedad hasta en la música tenemos cosas música vieja como la mía tienen música más o menos de algunos grupos otros que como Luis que es música moderna de eso que los cantos que Luis canta yo no me sé ninguno pero que van a hacer bienísimos pura variedad para que nadie se queje y para que nadie llore lo que estoy diciendo es la forma como el espíritu opera la forma como el espíritu trabaja su variedad para llamar para llamar a los que son de él así que dentro de esa variedad se dice que no hay canto que haya ganado más miles y miles de personas que el canto pecador ven al dulce de Jesús ese canto ha traído a miles de almas a los pies de Jesús que han sido tocadas por el canto pecador ven al dulce de Jesús aleluya sublime gracias otro canto que ha sido utilizado por el espíritu santo para atraer a multitudes a los pies de él consagración otro canto hasta ahorita no sé ningún canto de reggaetón que haya traído almas a los pies de Cristo hasta hoy no sé ningún canto por ahí está el oso el oso volador farruco o cualquier otro de esos regatoneros porque se enojan conmigo porque les prohíbo que estén poniendo mucha música de esas que para mí no me edifica pero me dice es que usted no es joven pero yo le digo que joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado bueno lo que estoy diciendo es que el espíritu opera por ejemplo estos dos jóvenes que vinieron al señor en medio de un canto en medio que no había ni palabra eso a mí no me sorprende no me sorprende yo tenía creo que 20 años 21 años 22 años 21 22 no me acuerdo 21 años estaba casi recién convertido cuando yo estaba predicando al aire libre Zaragoza el salvador a mí nunca me gusta hablar mucho de las cosas que Dios ha hecho en el ministerio pero Dios ha hecho cosas que hasta ni yo mismo las puedo entender lo que Dios ha hecho personas que les han dado un tiempo de vida y el señor los ha sanado entre ellos personas con gusanos en la cabeza producidos por cerdo por el cerdo por carne de cerdo y que están ya prácticamente agonizando y el señor los ha levantado de esa cama el señor ha sido misericordioso pero me recuerdo de esa campaña yo estaba muy jovencito recién salido del seminario católico y cuando yo empecé a predicar había un hombre que andaba el pantalón doblado hasta acá sin camisa amarrado el pantalón los salvadoreños me van a entender con una pita una pita un lazo robo el hombre aquella panza negra porque era moreno alto Dios mío aquel hombre sin camisa con los pantalones hasta acá y cuando yo estoy predicando me decía me llega lo que el chelito está diciendo es la verdad me llega y yo seguía predicando y como hay cosas que por ejemplo a mí no me agradan cuando estoy predicando como que ustedes estén platicando no me agrada que aunque usted dame mucho a su esposa que la esté abrazando y que la esté sobando en mi culto me desubica porque yo siento que aquí es el señor el señor el señor y siempre les he dicho abrácene en la casa cómpanse en la casa muérdala en la casa en la casa todo pero aquí respeto al señor y a mí me desubica eso cuando yo veo algo que está ahí porque para todo hay tiempo tal como cuando veo que están soplándose mucho así me desubica así soy de raro y se los digo para que ustedes traten de no hacer pero me desubica me desubica de repente pierdo no sé si son los años no sé pero bueno el detalle está que aquel me desubicaba con sus gritos me desubicaba porque yo que comenzaba a predicar y aquel me llega y como un diácono yo miraba a un diácono y el diácono llegaba y le decía cállese era un grupo como de unas ochenta personas los que estaban ahí oyéndome y yo seguía predicando pero de repente me llega me llega me llega y el diácono yo volvía a ver al diácono y el diácono me cayó de repente a la tercera vez que gritó el diácono le puso un torniquete aquí así como lo agarraron ustedes las abuelas cuando eran niños lo agarró de aquí y allá lo lleva aquel hombro no te pero el diácono que llegó también era fácil y me grita el hombre dice Chelito Chelito allá le decían a la gente que somos así de piel blanca no se confundan güero para los mexicanos Chelito Chelito me están sacando me llevan me llevan y en ese momento y sentí compasión por él y dije que haría Jesús le digo y que quieres yo quiero aceptar a Cristo yo dije que si me espero hasta el final este va a seguir interrumpiendo el servicio así que mejor de una vez lo he hecho a los pies del Señor y que oro por él y le dije tráigalo y lo trajeron oré por él recibió a Cristo que creo que hasta la hasta la goma o la fuma que andaba se le fue estoy hablando como opera el espíritu porque a partir de ahí se fue para atrás y ya no volvió interrumpir ahí estuvo sabe que cuál fue lo interesante el siguiente día el culto ya no iba a ser al aire libre sino dentro del templo y con el pastor empezamos a orar antes del culto estábamos orando cuando de repente voy viendo que va entrando un hombre muy elegante camisa blanca pantalón negro zapatos ad hoc burros pero bien lustrados venía con una tremenda biblia el pastor se levanta y le dice hermano pastor le dijo bienvenido porque todo el plante que llevaba aquel hombre era que era un pastor así se decían los pastores camisa blanca pantalón negro dijo bienvenido yo no soy pastor ah bueno le dice este de que iglesia es miembro dijo de aquí le dijo y entonces viene le dice no bromee yo soy el pastor de la iglesia y yo nunca lo he visto cierto es mi primer día que vengo acá yo soy el borrachito que aceptó anoche a Cristo y yo estaba viviendo la conversación y me levanté y lo vi y dije Dios mío como obras de que forma obras yo no sé como fue lo que el espíritu pero el único que nos puede convencer mientras yo estoy hablando mientras estoy hablando mientras estoy hablando el espíritu está obrando en el corazón de las personas y los está convenciendo de pecado solo un espíritu lo puede hacer mis palabras no lo pueden hacer es el espíritu Dios quiera que hoy no sé si aquí o de los que oye el mensaje a través de cualquier medio el espíritu pueda obrar y convencerlos de pecado continuaremos el próximo viernes nos quedamos acá póngase de pie por favor si pecador verá el dulce Jesús y feliz para siempre serás si en verdad le quisieras tener al divino Señor y harás ven a Él ven a Él ven a Él que te espera tu buen salvador gracias Padre gracias por abrir nuestro entendimiento y comprender la palabra las santas escrituras ahora te suplicamos te pedimos Señor que lo que tú querías hacer en alguna vida lo hagas solo tu espíritu puedes convencer de pecado y de la necesidad de un salvador y que gracias a Cristo Jesús tenemos un salvador un redentor en el nombre de Jesús amén 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 amén